Bueno, ahora un aplauso para el viejito del violín ¡Ey! 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 ¡Ey camino es culebrero, pero como me voy yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. ¡Sumo las olas! 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 Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí, tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que, hasta que guapacha Guapacha, guapacha, la abuela va a gozar Guapacha, guapacha, la abuela va a bailar Guapacha, guapacha, la abuela va a gozar Guapacha, guapacha, la abuela va a bailar Oye Elena, dame una fumada El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena Ay Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me das nada Ay Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me das nada Chupale pa' acá, chupale pa' acá, chupale pa' allá Chupale pa' allá, chupale pa' acá, chupale pa' allá Y yo no hago más, 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 más Más que verlos supar Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye que venga otra vez esa melodía chico Y acompáñame con las palmas todo Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver a ver A mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver a ver A mover la colita Si no la mueves se pone malita Y empezamos con el ambiente sabroso y guapachoso Si la cumbia tuviera cuerpo Si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo Si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene 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 corazón Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los ciruelos, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba en la cosecha de mujeres Nunca se acaba en la cosecha de mujeres Nunca se acaba en la cosecha de mujeres Nunca se acaba Si no me quisiera no andaría diciendo Que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando Y mira mi vida cuanto cuanto llanto Si no me quisiera porque sufres mi amor Si no me quisiera porque lloras mi amor Si no me quisiera porque sufres mi amor Si no me quisiera porque lloras mi amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Un tiburón Quiere comer De mi pellejo No va a poder Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Ven a bailar, quinceañera Ven a bailar, quinceañera Este paseo sabroso Ven a bailar, quinceañera Este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar, quinceañera, quiéreme a mí Quinceañera, haz de decir Quinceañera, quiéreme a mí Quinceañera No se sienten todavía amigos, porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita En la playa se bañaba una niña angelical Acarichaba las olas, su pintura es cultural Al enterar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguajero Con paraguas, con paraguas, con paraguas, con paraguas Y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, aquí está el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Música 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 Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música 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 Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Música Hay muchachas bonitas que todas están con suelo Música Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Música Música Hay muchachas bonitas que todas están con suelo Música Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música 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 Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Música Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Música 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 Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar, y para estar junto con mi morenita Música Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Música Y nos vamos, a mi costa chica oaxaqueña Música Vamos a bailar, Música Mamá, pero insisto, carajo Rrrrr, rico Música Salve, 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 salve Música Rrrrr, rico Música Esto es la beca, mi morenita, mi morenita Música No me avisa, pudo loco, 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 loco Esto es la beca, mi morenita, mi morenita, mi morenita, mi morenita No me avisa, pudo loco, 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 loco Música Rrr, rico Sabe, 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 sabe Música Música Esto es la beca, mi morenita, rico Música Vamos, vamos, vamos a gozar, muévelo Música 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 Eso es la Vita, miape, 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 no voy a dormir ese cudo, loco, 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 loco Eso es la Vita, miape, 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 no voy a dur モジ que acudo, loco, 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 loco ¡Vámonos, rico sabrosito! ¡Vámonos, rico sabrosito! Yo quiero bailar con los flacos, yo quiero gozar con los flacos Quiero ir a pasear con los flacos, quiero parrandear con los flacos Yo quiero tomar con los flacos, quiero contorrear con los flacos Yo quiero jugar con los flacos, me quiero casar con los flacos Oye mi flaquita, yo quiero contigo, te quiero llevar A bailar el domingo, te invito una chela Pa' bailar sabroso y una michelada para parrandear Yo quiero bailar, yo quiero gozar, quiero ir a pasear, quiero parrandear, yo quiero tomar, quiero condorrear, yo quiero jugar, me quiero casar Y así se goza en la costa chica, de Oaxaca y Guerrero, sí señor Y repícale el tambor, dame más tambor, dame más tambor Con los flacos, quiero ir a pasear, quiero parrandear, yo quiero tomar, quiero condorrear, yo quiero jugar, me quiero casar Con los flacos Oye mi flaquita, yo quiero contigo, te quiero llevar a bailar el domingo, te invito una chela, pa' bailar sabroso y una michelada, para parrandear Yo quiero bailar, yo quiero gozar, quiero ir a pasear, quiero parrandear, yo quiero tomar, quiero condorrear, yo quiero jugar, me quiero casar Con los flacos Con los flacos, quiero casar ¡Suscríbete al canal! 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 Sabor, sabor Que sale claro en vivo Allá por Y de las regras verás tú Allá por Alamo Vaya sabor, vaya sabor Vaya saludos, poza rica Vaya saludos, poza rica Alex, compadre, está vindo Sabor Llegó la hueva Hueva, hueva Venga la cosa bonita mi gente Allá por Tampico, Tamaulipa Sí, señor Ciudad Madero Allá por Tampico Altamira Allá por Monterrey Vaya saludos Ciudad Valle, San Luis Potosí Ciudad Valle Ciudad Valle Ciudad Valle Ciudad Valle Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Misplicita IV, en este punto de 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 let de 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 regeneración María Teresa baila, merengue apandichao, también baila guaracha, zapatos zurrulao. María Teresa baila, merengue apandichao, también baila guaracha, zapatos zurrulao. El legrito, Vicente, es bueno pa' bailar, mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar. El legrito, Vicente, es bueno pa' bailar, mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar. Y esto va allá para la Unión Americana, para que lo goce, Eddie Castellario, vaya viejo. ¡Suscríbete al canal! 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 La Dicha La Dicha La Dicha La Dicha La Dicha Esta noche yo me voy con Rosita a la Cudiamba Esta noche yo me voy con Rosita a la Cudiamba Que dicen que ya no baila y yo esperándole estoy Que dicen que ya no baila y yo esperándole estoy Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Música Elegante ya se ve, elegante ya se ve con su collera prendida Elegante ya se ve con su collera prendida Que dicen los que la ven, Rosita la preferida Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Andale Rosita vamos a bailar, este ritmo alegre de ritmo tropical Y este ritmo es para que la goce, mi gente bailadora ¡Anda! Música 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 Los conoces, claro, Costa Brava, de Veracruz Un domingo que a los campos fui, y cantaron un cardenal En su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui, y cantaron un cardenal En su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal! Y alegrar los campos, con su modo de cantar ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal! Y alegrar los campos, con su modo de cantar El cardenal es un bello pajarito, que en los campos use su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito, en los campos use su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal! Y alegrar los campos, con su modo de cantar ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal! Y alegrar los campos, con su modo de cantar ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal! Y alegrar los campos, con su modo de cantar ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal! Y alegrar los campos, con su modo de cantar Y esto va para que la goce la familia Vázquez Moreno En el puerto de Veracruz ¡Jejepa! ¡Oye! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal! Y esto va para ti, chaparrita Mis celos están alejándonos Hay un temor, una sospecha en nuestra relación Te miro distante y tus besos no son como antes Y en la cama te siento tan fría, ya no eres como antes ¿Qué es lo que pasa mi amor? Extraño lo que antes fuimos, cuando nos conocimos Y tengo un miedo de perderte y no tenerte junto a mi Y me derrumbo de pensar De perder lo que más quiero, pues nuestro amor está en riesgo Y no callo lo que siento, porque ignorado me siento Y tal vez exista alguien dentro de tus pensamientos Y un día al despertar, solo encuentro tu abandono Y quiero estar contigo a pesar de discusiones por mis celos En la pareja es normal De peleas, de llantos, de risas, pero siempre juntos Y cuando estamos contentos me siento el rey del mundo Y perdón por ser así Si no hay celos, no hay amor Esa es la razón Y tengo miedo de perderte y no tenerte junto a mi Y me derrumbo de pensar De perder lo que más quiero, pues nuestro amor está en riesgo Y no callo lo que siento, porque ignorado me siento Y tal vez exista alguien dentro de tus pensamientos Y un día al despertar, solo encuentro tu abandono Y un día al despertar, solo encuentro tu abandono Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol, una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale a mi vida calor, flores en primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas nena Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol, cuando me traerás el sol, una mañanita buena Estoy rogando que vuelvas amor, que mi corazón te espera Dale a mi vida calor, flores en primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas nena Cuando volverás amor, me falta tu calor, quiero tus besos Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol, una mañanita buena Estoy rogando que vuelvas, estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale a mi vida calor, flores en primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas nena Cuando volverás amor Cuando volverás amor Los conoces nuevamente como ustedes La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra, para ti María Isabel La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra, para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Para ti María Isabel En la arena escribí tu nombre, pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Para ti María Isabel La luna iba caminando sobre las olas del mar Tenías pelo de tu pelo y tu modo de besar La luna iba caminando sobre las olas del mar Tenías pelo de tu pelo y tu forma de besar Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Chibiribiri, poropopón, chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti María Isabel Para que la goce, allá en Tehuacán, Puebla Martín Tellez, gózalo mi hermano ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!